Por la carretera El trabajo, el trabajo cuando tengo coche Que me tengo que cambiar de ropa Que me dijeron que tenía que ir más estilosa ¿Me ha atropellado o qué? ¡Ala me atropella! ¿Y el otro día que estaba yo intentando? A ver, ¿está amiga o está gente? Oh, pues vale Solo hay más gente haciendo botellón Siempre me voy a sitios de mierda, tío Es que... Tengo un don Que me quiero montar No, violencia no Venga, por otro cacharrito ¡Ay, qué guay me voy a montar! Venga, por favor Sentarse ¡Bien! Bueno ¿Todo funciona o qué? ¡Vamos! A ver Esto parece que no rula, ¿no? ¡Señorita! Nada, es que aquí no... Bueno, a la mierda Como me bajen Y esto se vaya Por ahí Me voy a cagantos Voy a quejarme Si no me dejan montarme ¡Ay, ay, que me lío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo dije que me iba a montar Y me he montado A ver si hay algún secreto aquí ¡Uy! Alejo No asustarse, no asustarse Me voy a cambiar la pose Así, rollo sexy Sexy apresada Esta feria está rota ¿Me tendré que ir? Ahí sí encuentro una bici Ahora se leer bien los mapas No hay nadie O sea, da igual lo que haga Porque no hay gente roleando A ver Aquí Aquí Perdón, 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 perdón Espérate ¿Por qué ha hecho eso, tío? Es que he intentado ¿Por qué ha hecho eso? Espérate, me voy para atrás Me voy para atrás ¿Comprar ropa, tío? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué ha hecho eso? Me pongo de los nervios Te lo juro El nuevo lujo es lo suyo, ¿no? ¿Y estos dos? Porque se pega Bueno, lo que yo he hecho No está tan mal Pero bueno Pepa Buscando mi coche otra vez, Pepa ¿Eres tú la investigadora? Sí ¿Sí? ¿Sí? Es que ahora trabajo en un sitio fashion ¿Un sitio qué? Un sitio fashion Me he cambiado de ropa Porque como no había dinero Me han dicho que me tenía que quitar la cabardina ¿Ya no investigas? De vez en cuando Pero bueno, ahora mismo estoy Estoy con la moda a tope Y encontré mi coche A ver si investigamos Un poco A ver si investigamos ¿Quieres que te acerque a algún sitio? Un momento, a ver Si me lleva al garaje Te lo agradezco A ver, ¿cómo se llamaba? Tío, que no se me... No sé qué ¿Cómo se llama? Anda no A ver, a ver ¡Uy! ¡Cállate! ¡Es mi motor! ¡Sube, sube! Intento Un momento Que es que me sale para entrar en el capón Un segundo Por fin he conseguido sentarme con una persona Te voy a alzar no sé qué ¿A qué? Alzar no sé qué que tengo el coche No sé qué San Andreas No sé qué San Andreas Sí, el parking que tengo ahí el coche ¿Será este? Digo yo ¡Sí! Muchas gracias, Pepa Dios te bendiga A ver ¿Para salir? Un segundo ¿Por la puerta? A ver, a ver Perfe, muchas gracias, Pepa De nada Esta está siempre por los aparcamientos Lo he conseguido Ya, 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 ya Ya tengo coche Soy una Sailor Moon con bigote Agradecida Bueno, esta gente se está pegando Voy a ir para allá Investigando A ver Pero bueno ¿Por qué os pegáis? ¿Por qué os pegáis? ¿Por qué os pegáis? Este hombre Porque al parecer Este de aquí Que era mi novio Me dice que tiene novia Pero lo que pasa es que Se está trajinando a este de aquí Pero tiene novia Y está con este Y te ha pegado Pero muchacho Con el mérito que tiene Pepa ¿Cómo le pone los cuernos? Bueno, allá Paz Paz Uy, por Dios Uy, por Dios Bueno, como dijo Maluma Paz Mira, encima la Pepa estilosa Es que madre mía Pepa, no te mereces No te mereces Uy, uy, uy Por favor Este lenguaje Uy, uy, uy Pepa, no te mereces No te mereces Ah, bueno Entonces, bien Yo es que he visto Que te estaban pegando Y digo, ¿esto qué es? Oye, nena ¿Te has dado cuenta de...? Que tienes un poco de... ¿De qué? Nada, nada Nada ¿Lo qué? Nada, nada A lo mejor te hacen falta Unas pizzas Es que yo soy así Entonces digo, bueno Si Dios me lo dio Pues así se queda, ¿no? Mira, me da un toque interesante Ya, ya Podrías ir al circo La mujer barbuda Hombre, sí Mis sueños Bueno Pero que a mí me parece muy bien Yo no me doy pilo el sobasco Hace bien ¿Qué? Los pelillos libres Pues nada, Pepa Voy a investigar A ver si no me han despedido Porque es que llevo tres días Y ni a trabajar Uy, gente tan despedida Hostias Yo creo que no Hasta luego Ya pregunta Hola ¿Estás trabajando mucho? Poco como yo Yo trabajo un montón Aquí no se hace nada, ¿verdad? ¿Por qué me miras así? Bueno, bueno Perdona Te dejo, te dejo Sigue dándole ahí En la empresa Hay gente de verdad Ya sé que es un NPC Pero me hace gracia Estoy intentando que me dure el poche Ay, ay, ay Ah, NPC No pasa nada Si están Los policías Haciendo sus movidas Uy Mierda Me van a decir algo Perdona Perdona, no te he visto No, no, no Voy a emborracharme La discoteca Todavía no Ya, Norma ¿Qué más a la policía? ¿No te dice nada? Bueno, yo creo que es aquí, ¿no? El coche va a durar una mierda Bien, la discoteca Vamos a dejar el coche seguro Me he cagado, tío Me irán a decir algo De tanta gente que me va a decir Mira cuando me desespero F Me tengo que acordar La F es para salir Bueno, que no me vayan a robar A ver Es que no sé dónde es la comisaría Tú te puedes creer Ah, Elena ¿Qué ha pasado para mí? Bueno, bueno ¿Quién tenemos aquí? Tú no A la señorita ¿Qué le pasa? ¿Yo? Sí, sí, sí Tú ¿Tiene algún problema conmigo, señorita? Nada Te está investigando Y estás limpia Yo siempre estoy limpia Me he dicho ayer Pero, pero bueno Pero usted quién es para investigar A quién ha habido Detective privado Más flurry ¿Detective privado? Sí Lo que pasa es que ahora trabajo En un sitio de moda Y me he tenido que poner rosa Pero Antes iba más de detective Le queda increíble Oh, gracias Pues ella está completamente limpia Eso lo digo yo Sí, sí Sí, la he investigado Está limpísima Mírala Reluce ¿Cómo se llama usted? Que me suena Detective Máflurri 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 Claro Claro A ver si lo soy Lo soy, ¿no? Hombre, pero si eres detective Lo principal es que no sepan Que eres detective, ¿no? Eso he pensado yo Pero si no, ¿cómo te contratan? A ver Hombre, porque tienes Coño, porque tú tienes Tu oficina Tu tarjetita Y ya está ¿Tarjetas? Eso hace la gente No, no Yo prefiero decirlo Y quien quiera contratarme Pues bien Me ve esta chica Súper bien Claro Además es súper útil Porque tú le dices A todo Londres Que tú eres detective Y así cuando siga alguien Apenas ahora la cuenta Claro Pero también tiene un infiltrado Y cosas así Es súper profesional ¿Qué le pasa a esta gente Que está en el suelo? Ah, se murieron Está estupendo Bueno, me voy a meter un copazo A ver ¿Y aquí quién atiende? ¿Aquí no atiende nadie? Sí, por favor Un rebujito, por favor Claro, es que ya es época de feria Un rebujito, por favor Pero bueno, ha saltado este hombre Un rebujito, por favor Bueno, pues un cóctel Algo que sepas a feria La gente se os está saltando un poco Os van a robar los barriles ¿Me habla a mí? Dime, dime A ver ¿Qué pasa? Un respeto que soy detective ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, me ha pillado Soy yo ¿Qué pasa? Esto es todo mío Espera, que voy a beber A ver, a ver Cuidado, si te voy a llenar Qué cosa Nora 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 Sí No, pero le queda bien Me gusta Es como Ahí está Por nada Muchas gracias Está delicioso Claro, claro Luego para conducir Lleva para la policía Y me ha dicho que porque no estaba borracha Entonces me he venido para acá Claro Mejor para darle sus motivos Siempre es mejor Claro Claro Por nada Buen día Buen día Que me gusta cumplir la ley Sí, sí Estoy aquí Resuelvo caso Pues hay un caso A ver, cuéntenme A ver, qué os pasa No se rolea lo de la copa Pero te lo cobran de verdad Pero vaya pegada Pero no pegarse, paz Podría señalarme A la violencia Nunca hay que llegar Eso es, eso es Podría señalarme Dónde está el meado Yo no mío A la puerta A la discoteca Como su compañero No, pero te pone a hablar Pesado Y le pega a mi compañero Eso sí, ¿no? Pero no pegarse, muchacho ¿Y si nos damos un abrazo Y... ¿Bebemos? Me parece bien Escúchame Lo más fácil Suena súper bien Eso iba a ser yo Llamad a la policía Sí Sí, voy a llamar a la policía Uy, que Rozan nuestras manos, detective Yo creo que sí, ¿eh? Nos ve ahí De súper amiga Uy Resolviendo caso Ah, la policía Antes me pararon a mí Sí, pero... Bueno, yo qué les di Con el coche Sin querer Voy a investigar un poco Es lo suyo Ay, que me he dejado el coche allí Espero que no les dé problema He cambiado el coche de sitio Porque vi que molestaba Digo, bueno, aquí está más recogido Claro, claro Aquí pueden pasar En la acera Mejor que va a estar Ahí me siguen perturbando La gente que está tirando el suelo Pero bueno Si son de a dos, ¿no? Están durmiendo Están durmiendo ¿Qué están pasadillas? Es una... Es una decoración Es una performa Ah Una persona hermandesa Vale, vale No, porque acabaré Terminar la Semana Santa Ah Están cansados De llevar al Cristo encima Claro, claro Pero estamos a miércoles, ¿no? Bueno Elina Mira, la otra se ha caído, ¿lo ves? Se van uniendo los artistas Claro, se unen Porque es como el sacrificio Para Jesucristo Ah, es una performance No me puedo quedar atrás Están promocionando la... Bueno, tú dale, Elena Que se llama El Muerto Capitán Cuidado Ah, esa chava la abuela Qué guay Van una encima de otra Voy arriba ¿Necesitas una? Mira, mira Tú me pones la camiseta aquí Mira, la pone aquí en el pecho Y te la plancha si quieres Además con la forma en los hombros Y todo, qué bueno ¿Ha visto? Buenísimo, me dedico a eso Es un perfecto ángulo recto No le voy a negar eso Señora, ¿qué es lo que hace usted Haciendo Ronaldo Nazario en el mundial? Yo estoy estirando Ah, vale ¿Por qué hay tanta gente en la calle? Porque la gente está en la calle Hace buen día Regalarán algo Hace buen día en Londres Eso es raro Claro Yo estoy aquí para no trabajar La verdad El trinema no lo haría Cierto Ah, yo tengo obsesión Tú dale, dale Que eso no está duro Es suave, ¿no? Porque es mi primera copa Sí, sí Suavísima Suavísima Pues, vale Voy Ah, venden helado Yo quiero Un cafelillo Entraba aquí, ¿no? Ah, yo le compré antes Debería tomármelo también Sí, tú Tú tómate todo Elena, no sé cómo se llama Capitana No sé qué Es que no me acuerdo Un segundo Capitana No sé cuántito A ver si te va a dar mal Estoy perfectamente La justicia no descansa Ay, no está acostumbrada Los detectives que por la mañana Tomamos carajillos Uy, la botella También tiene razón Ya estáis aquí Y no consumiendo Ya he consumido, guapa Lo consumo de nuevo Está consumidísima ya Tiene razón Siempre consumir Todo el mundo para adentro Y a consumir Venga, venga, venga Venga, venga No, ya estáis esperando Pero, capitana Métete proteína Que tanto líquido No te va a quedar mal, ¿eh? Pero, ¿cómo sabe usted Tanto, señor detective? Hombre, porque estudié En la universidad De detective Y claro Hombre Uno, seguro Yo te veo positiva Positiva a algo Pues o tú la A o la B Mamá Mamá Un buen durún Los durún Siempre son buenos Comida Estoy Está bien Mira, veníamos A por un durún Y a Todo en copas Que mi amiga Para emborracharse sola Decía que me iba a invitar ¿Emborracharse? Pero si era agua Me han dicho Digo, agua Agua No, no, no No te va a invitar Que la muchacha No está en condiciones De invitación Absenta Eso era el agua Que me han dado Esa, esa Eso no es agua Muchacha Este te quiere timar Ten cuidado Espera Eso es igual Ah No lo sé No lo sé Algo seguro No te cuelga de la madre Ah, tranquila Me he comido un falafel ¿Me das otra agua? Sí, sí Agüita Si tenemos ¿Alguien más? Yo quiero un buen Durum grande Y con salsa Extra de salsa Muy, muy extra de salsa Perfecto Sí Bueno, yo voy a cuidar Esta chiquilla Porque que te cae Madre mía Es que el suelo Es súper cómodo Venga, te voy a llevar al sofá Voy a dejar de comer Pero tienes que poner de tu parte Porque No, no tira No, no tira Sí, sí, me levanto Voy Está descansando a la vista Sí, sí, sí Me levanto Me levanto Venga, tú puedes Muy bien Siéntate Siéntate en la sillita Aunque sea Venga, dale Que la encuentra Encuentra la silla Parece que no son Para sentarse Mira la lámpara Qué graciosa Ya no estoy sentada Ay, bueno Pues ahí Ahí hay estorbo a menos Ahí no te pisan Sí Te veo Te veo Uy No debería verle La ropa interior No pasa nada Ya está Ya está Todo fuera eso Voy a ver agua Bebe, bebe La justicia no descansa La justicia no puede estar así No puede Mamma mía A ver, te tomo una agüita Y a ver si Si descansa un poquillo De vez en cuando Está bien No pierdo dinero No sé qué estoy haciendo Pero debería ganar dinero Ya, por eso me metí yo En el mundo de la moda Uy Bueno, tú eso Bebe agua y recupérate Porque veo todo Dando vueltas todavía Si me he bebido Dos aguas No sé Dime pagote Uy ¿Está mejor? Sí ¿Mejor? Está más o menos ¿Su nombre, señorita? Para pasarle la factura del agua Nora, Nora Frost Nora, Nora, vale Para nada Una persona no normal No, porque habita Empatía así ¿Cómo está? ¿Mi coche? ¿Pero y mi coche?